Claudia López dice no conocer el fallo por el que debería retractarse. Este martes, el Tribunal de Bogotá ordenó que se retractara de acusaciones contra Uribe en 48 horas. Este martes, la W Radio dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la senadora Claudia López retractarse por afirmaciones hechas contra el senador Álvaro Uribe que quedaron registradas en el libro El Novel, de la periodista Vicky Dávila. Este martes en la tarde, después de mucha expectativa, la senadora se pronunció a la al respecto. En el libro, la senadora sostuvo que está convencida de que Uribe ayudó, promovió y fue militante de grupos paramilitares. Punto de hecho, como se escribió en otro artículo del Tiempo, en el capítulo 3 de El Novel se lee que la senadora afirma. No tengo la menor duda de que se craneó eso, promovió a los paramilitares de frente, los ayudó, combinó las formas de lucha. Ha sido militante. Abrir paréntesis. Él aspiraba desde que nació a llegar a la presidencia, así que no hizo estupideces como tomarse fotos con Carlos Castango, y si alguien le tomó esa foto, está muerto como todos los que tienen alguna evidencia más o menos directa que incrimine a Uribe. Por este apartado, en un documento publicado por la W Radio el Tribunal ordena a la senadora que en un máximo de 48 horas, siguientes a la notificación del fallo, de manera explícita y pública, a través de un medio escrito de amplia circulación nacional, se retracte de las afirmaciones deshonrosas en contra del senador. Para el abogado Abelardo de la Espriella, quien representó el expresidente y logró este fallo, es un precedente muy importante para el presidente Uribe, porque de alguna manera reivindica su lucha durante tantos años para defenderse de los injustos ataques que padece todo el tiempo por parte de sus detractores. Esta es la primera vez que Uribe gana un fallo que ordene una rectificación, por lo que, agregó de la Espriella, desde ahora alguien que quiera hacer ese tipo de afirmaciones que no corresponden a la realidad, tendrá que pensarlo dos veces. Sin embargo, durante la tarde de este martes, la senadora se pronunció en un trino en el que afirmó no conocer el fallo del tribunal y en el que también destaca que se trata de una opinión que ha expresado sobre Álvaro Uribe en reiteradas ocasiones, libros, columnas, entrevistas, etc. Sugiere que, por el estatus del senador, dicen que no puede, e, tener ni a expresar esa misma opinión. ¡Gracias! Gracias.